¿Cómo valoras ese punto de ontem? Supongo que nos ha borrado a Eri 12, ¿no? Después de prácticamente tener los tres puntos atados Sí, la verdad que, bueno, el empate de Granada Pues nos vino de un balón parado, una serie de rebotes Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un empate, hay que mirar para adelante Ahora viene el radio Vallecano el viernes Y es lo que tenemos que hacer pensar en el partido del viernes Porque ahora lamentarnos es tontería ¿Puedes verificar como oportunidad de perdirle, no? Porque habiendo a vosotros los sentados Sí, bueno, más bien no por mirarlos a los otros equipos Principalmente nos tenemos que mirar a nosotros Porque la salvación depende de nosotros, no depende de nadie más ¿Titularidad contra el Valencia? Gol, ¿titularidad contra el Granada? Gol, ¿qué es titular por acá? Por lo que se ve, no hay que tener que irnos que te ponga gente Bueno, yo intento hacerlo lo mejor posible Lo mejor que sé Y el gol es lo de menos A mí lo que me hubiera importado es la victoria del equipo Al fin y al cabo estamos aquí todos para sumar Y para la salvación del Deportivo ¿Cómo estás? ¿Cómo te atorabas físicamente? ¿Estás con sensaciones muy buenas? ¿Qué les puedes contar? Sí, estoy con sensaciones buenas Porque lo más importante, como te digo Después de los pasados Es que la rodilla aguante Estuvo bien, sin dolor Después del partido también Y eso para mí, para coger confianza Volver al campo después de tanto tiempo Pues es buena señal Estoy muy contento, la verdad ¿Hay un momento en el que vas a sacar de esquina Y al final no sacas tú Saca compañeros ¿Es porque te molestaba la rodilla? ¿O es simplemente para que sacara? No, no, no Bueno, la verdad que estaba El míster había dicho que En el banquillo que tenía que sacar cabaleiro Ese momento decidimos sacar al principio yo Pero bueno, como veo que no Que el córnero no estuvo bien Pues preferí que otro compañero lo sacara Bueno, es una jugada rápida Donde Sidney sale muy bien Roba el balón rápido Hace una jugada sensacional Y bueno, el balón me quedó ahí Sinceramente Es una jugada tan rápida Que lo único que piensas Nada más me queda el balón tan franco Es de rematar y finalizarla No hubo ningún problema Sidney no me recriminó nada Si es lo que quieres Sí, bueno Es una alegría muy grande Tanto para ellos Porque se han roto la cabeza Como bien os dije ya hace tiempo Y una alegría muy importante para ellos El que pueda volver a jugar Y la verdad que les estoy muy agradecido Pero bueno, como a ellos A todo el cuerpo médico A los fisios que también están Día tras noche trabajando conmigo Todos los días ahí dentro Y es muy importante Un alivio para ellos también Y estoy muy contento por eso Sí, un equipo que no me gustó De la manera que salí Porque bueno No contaban conmigo a lo deportivo Porque se han dicho muchas cosas de mí Que me quería marchar Y eso es completamente mentira El Rayo Vallecano para mí Será un club especial siempre Me han tratado siempre muy bien Y fue el equipo que me puso en el escaparate Entonces Yo solo pude tener palabras De agradecimiento para ellos Sinceramente Entre las cosas negativas Aparte del empate Está la excusa de Fariña No sé cómo lo viviste Y aparte Bueno Decidirá el comité Justo en la misma semana En la que también tiene que decidir El tema de Cristiano No sé si viste esa versión también Eso puede ser a favor de Fariña Le puede jugar en contra Bueno A mí Tanto el Madrid como Cristiano No me preocupa sinceramente Lo que les pasa a ellos A mí me preocupa Fariña Que es mi compañero Nuestro jugador Y espero que observen bien la jugada Porque creo que Fran Rico También le da con la cabeza Y yo pienso que ha sido provocación Está claro que Fariña No tiene disculpas Para hacer lo que hizo Ha pedido disculpas Esperemos que no se vuelva a repetir Y como te digo Fariña es un jugador Muy importante para nosotros Y esperemos que sea Los menos partidos posibles Para que pueda ayudarnos Sí Yo también hablé después del partido con él Y se le veía mal También Las dos lesiones seguidas También le afectaron A la cabeza Porque es un jugador Que siempre quiere estar Es un jugador Que trabaja mucho Trabaja para el equipo Se esfuerza en los entrenamientos Y bueno Desde aquí yo le mando apoyo Que esté tranquilo Que no La cabeza fría ahora A pensar que Que sean los partidos Menos posibles Y que vuelva con más fuerzas Y más ilusión que nunca ¿Te sorprendería que Le caeran más de dos partidos? Bueno Esperemos Confiamos en el comité Esperemos que Que sean justos Que observen bien la jugada Y que Y que bueno Que lo Lo que digan Pues lo respetaremos Sinceramente No voy a entrar en polémicas Ni quiero discusiones Sinceramente Vosotros ya sé que lo queréis Pero yo no Bueno En los partidos Contra el Rayo Vallecano Se puede esperar de todo Yo creo Es un equipo Que Que hace un fútbol atractivo Para mi ver Y esperemos Yo lo que espero Es que el Deportivo gane Es lo Lo principal Da igual que el Rayo Vallecano Juegue bien Mal A mi me preocupa mi equipo Que salga con intensidad Con ganas Y hacerlo Y hacerlo lo mejor posible Para poder sacar Los tres puntos Que para nosotros Nos vendrían vital Después de este empate Que bueno Para mi no es un empate Para mi son pérdidas Dos puntos Sinceramente No Para nada Para nada Es Yo tengo un cariño especial Sinceramente No Sinceramente Yo Mi segundo contrato Con el Rayo Vallecano Tenía Tenía primer equipo A la vuelta Del ascenso Con el Rayo B A segunda B Pues No Pareció que No sé si Tanto la directiva El cuerpo técnico No tenía la confianza suficiente Como para Para que yo Siguiera en el primer equipo Yo Después comencé La pretemporada Con el filial Jugué Con ellos Y Ahora no sé Si después de cuatro meses O algo así Después de hacer unas buenas actuaciones Me subieron al primer equipo Tuve continuidad Y llegó el mercado De De enero Y me abrieron las puertas Sinceramente Aparecieron Apareció la oferta De De Ucrania Como sabéis Y algunas otras más Y bueno Tras valorarlo El Rayo Vallecano También Ganó un dinero Por mucho que No sé lo que pasó Con ese dinero Por mucho que se dijera de mí Otras cosas Pero ganó dinero Y que les estoy Agradecido Sinceramente Lo que pasa Que me hubiera gustado Seguir en el club No me hubiera gustado Marcharme Pero bueno Ahora Pasado, pasado está Estoy en el Deportivo La Coruña Que es mi casa Y el viernes volveré a Vallecas Que le tengo un cariño especial Bueno No sé Yo haga lo que haga Creo que Riazor me va a querer No sé No sé lo que pasa Pero Riazor me tiene un cariño muy especial Y La Coruña entera Entonces Yo estoy muy agradecido Y mis mejores sueños Soñaba con estas dos actuaciones En Riazor De poder marcar Y poder salir así Soñaba como la Algo parecido a la del Valencia No Con victoria sinceramente ¿Te has dado cuenta A partir de julio También sería bueno soñar ¿No? Bueno Vamos a esperar A que A que yo me lo gane en el campo No vayamos a Vamos tranquilos Hay que estar la cabeza fría Y de momento Tranquilidad Si tiene que llegar Todo lo que llegue Bienvenido sea Vale Está Gracias chavales Bienvenido Bienvenido Un saludo Bienvenido 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 Un saludo